¿Qué es la empresa de Pan Gourmet? Tupan Gourmet somos una empresa familiar, creada con una ingeniera de alimentos, que es mi hermana, y yo. Entre los dos empezamos a crear la empresa, llevamos seis años en la ciudad, hemos venido creciendo paulatinamente, hemos generado 50 empleos directos, nos dedicamos exclusivamente a hacer panes de primera calidad, con materias primas de primera calidad, pan tipo fino y hojaldrados, que son los que nos han venido dando el desarrollo a nuestra empresa y el crecimiento a nuestra empresa hasta el día de hoy. Nosotros hemos creído importante, desde que empezó la empresa hace seis años, en empezar y en comenzar un proceso de expansión y un proceso de crecimiento. Para eso nos hemos fijado mucho en las nuevas tecnologías y queremos que nuestra empresa vaya a la par como van creciendo las tecnologías en el mundo. Esta aplicación móvil nace por el reto que tiene la empresa Tupan Gourmet de llevar sus productos al mercado digital. En primera instancia, se desarrolló la aplicación como producto, un trabajo de grado del programa de ingeniería sistema. Después, con el apoyo del punto de vista de la Ocaña, se apoya en los procesos de usabilidad, divulgación y estrategias comerciales, con todos los recursos tecnológicos humanos que tiene este punto de vista digital. Esa aplicación es de muy fácil manejo, podemos llegar a cada uno de nuestros clientes y ellos pueden automáticamente hacer el pedido como si estuvieran en nuestros locales. Ellos solicitan o bien un sándwich, o bien un palito de queso, o bien un pan para acompañar sus comidas y nosotros efectivamente, a través de una empresa de domicilio, se las entregamos rápidamente sin necesidad de visitarnos y sin necesidad muchas veces ni siquiera pagar en efectivo, sino a través de la forma digital. Considero que lo mejor que nos ha venido pasando y lo que nos está sucediendo está por venir y hoy es el reflejo de que las tecnologías nos están sirviendo mucho para poder hacer crecer nuestra empresa. ¡Gracias!